hola qué tal amigos de cnr noticias yo soy raúl rodríguez con la crónica urbana el día de hoy nos encontramos frente a la casa de los rosaritenses y es que fíjense que me acaba de llegar a una denuncia y es que uno de nuestros amigos trabajadores que hay que mencionar y recalcar muy importante a veces los seres humanos cometemos errores y nos meten a vicios que pueden llegar a ser inclusive destructivos para uno mismo pero también se vale una segunda oportunidad y tratar de ser una mejor persona eso es lo que intentan estas personas vendiendo como saben hemos visto que otras personas piden se les hace más fácil ir y pedir para poder sobrevivir inclusive hasta se enojan sin embargo ellos están trabajando pues que con sorpresa nos llevamos pues que las autoridades de rosarito con gente como oscar han ido a multar a estas personas con cual pues muy fácil que no tienen un permiso de operación imagínense nada más lo difícil que ha de ser para una persona que no cuenta con sus documentos por la razón que sea poder solicitar un permiso y ahora dónde está la transparencia del permiso dónde lo pido cuánto cobran dónde se pide con quién por qué cómo cuál es la solicitud no hay transparencia si hubiera transparencia créanme que muchos de ellos estarían con su permiso hermano pero no fueran los que están en la banqueta porque es así me llenen de muebles eviten el paso y adueñense de las banquetas inclusive hasta con sus locales yo por eso les pregunto ustedes qué opinan al respecto creen que nuestro amigo se merecía esta multa o simplemente es parte de una hostigación por quererse quedar con esos lugares que lo que le hicieron le quitaron sus franelas y esta persona estaba impotente de no poder hacer nada estaba en un momento de furia que quizás hubiera hecho algo que nadie queremos todo porque por no ser transparentes díganme ustedes cómo podríamos mejorar esta situación qué es lo que opina acerca de estos vendedores déjame los comentarios que lo estaremos atendiendo a través de la crónica urbana malos no somos ni reporteros buenos ni reporteros malos simplemente somos reporteros yo soy raúl rodríguez con la crónica urbana para cnr noticias yo soy raúl rodríguez con la crónica urbana malos y este momento está mirando en las no se sabe estén sin comprobar esta prece y la regla urbana malos no se puede ayudar pero se